Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué me da Pues tu ropa fue mi alegría a tu mamá Déjame, déjame Si no estoy desviedad Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que tú me llegan Y tus besos sabían que me llaman Y en mi vida estoy quitando en mi vida al cielo Porque nadie me llora Y te sientes cada día más del entero Y escribas mi mirada, mi mirada Tómame, o déjame Y te espío en mí, te quito la libertad Pero si dejas el mío, si me pasa Tómame, o déjame Y te espío en mí, te quito la libertad Y miro que el ojo de mí, te quito la libertad Y te espío en mí, te quito la libertad Y escribas mi mirada, mi mirada Y te espío en mí, te quito la libertad Tómame, o déjame Y si fuertes, trae contigo la libertad La llave y la lápida Trae contigo la de mi paz Y es mejor que yo Tú puedes ir сразу Podré y no tevís Que yo Escola Traditional Or Sique O déjame Amén